Música Sí, estamos aquí en Miramar, soy la imagen de Termas y la imagen de Vida Saludable Desde que empezaste en esta profesión pensabas que ibas a lograr tanto y ser la cara de Termas que es una marca muy importante un poco miras para atrás y decís, wow, cuántas cosas Y ya hace 20 años que vivo aquí en la Argentina yo comencé haciendo publicidades en Uruguay cuando tenía 12 años nunca fui muy consciente de las cosas que me iban pasando siempre las fui viviendo y disfrutando tratando de mejorar, crecer, divertirme siempre traté de disfrutar lo que hacía tomarlo con mucha responsabilidad pero también que no dejara de ser un juego porque la actuación es una manera que también se lleva a esa parte de la infancia que uno nunca debería de perder y mi profesión me permite no perderla también ser agradecida con todos los que a lo largo de tantos años me ayudaron confiaron en mí, me pidieron herramientas para hacer mejor en lo que yo hago ¿En algún momento tuviste miedo o algo no te gustó? ahora estoy por comenzar un nuevo proyecto, una serie con Campanella para Telefe y tengo mucho miedo porque cuando algo te importa mucho te genera nerviosismo y eso está bueno porque quiere decir que le vas a poner todo para que salga bien ¿Te recordás cuando estabas con Yuya? En algún momento dijiste, si me la cruzo le digo todo lo que hice porque era muy chiquita ¿no? Ah, sí, tenía 15 años y estaba muy emocionada, nunca pensé que yo iba a ganar sí, me encantaría volver a cruzármela me han pasado cosas hermosas de conocer gente increíble que a mí me gustaba mucho de chica como ella también logré cantar con Rafael Acarraba un tema 0303 en la RAI o sea, siempre me han pasado cosas muy locas de gente que yo admiraba mucho y que nunca pensé que podían llegar a suceder y bueno, la vida me las regaló Y hablando de los proyectos, estuviste por Rusia, haciendo una gira ¿estuviste haciendo un documental también? Sí, estamos con un equipo grande de personas, estuvimos haciendo 16 conciertos, estamos 40 días y Martín Sastre, el director uruguayo, viajó también con su equipo para documentar todo lo que allí pasaba porque mi relación concierto se ha datado de muchísimos años y teníamos ganas de hacer algo lindo que es en relación a ellos, es muy emocional el mundo Y un poco es lo que hoy pasa con las novelas que vienen de afuera, ¿no? solo que al revés, hoy estamos fascinados como estarían fascinados cuando te venían a llegar en tantos países que te conocían por las novelas Sí, yo hice muchas series que se vieron desde el mundo, hice muchos idiomas Sí, Ricos y Famosos, que fue la primera que se vio en Rusia y en este momento hay 4 canales de televisión rusa que pasan distintas series pasan Lynch pasan Muñeca Brava por décima tercera vez pasan solamente Voz y en otro canal pasan No Son Mi Vidas Con distintas voces, imagino Sí, sí, increíble, me hablaba por distintas actrices, algunas subtituladas Sí, a mí me parece que es un fenómeno que suceda eso yo estoy abierta a que en nuestro país también se vean producciones internacionales porque nos hace conocer distintas culturas uno muchas veces, gracias al cine o a la televisión conoce países que en su vida puede llegar a conocer me parece que está bueno cuando también hay producciones locales y buenas producciones internacionales y que pueden convivir de la misma manera que las producciones son vendidas al mundo me parece bien que eso te suceda aquí ¿Proyectos para el 2015? ¿También vas a estar haciendo la película a fin de año? Exactamente, después de filmar la serie para Telefe con Campanella vamos a hacer la película de Gilda y se va a estrenar a 20 años de la muerte de ella en el 2016 y dirigida por Lorena Buzzo también es algo que me tiene muy contenta porque yo soy re fana de Gilda y desde hace muchos años que queríamos conseguir los derechos y era imposible hasta que finalmente se lo propuse que bueno que puedas conseguir todo lo que te propusiste y siempre con mucha pasión que a veces es difícil encontrar proyectos que te apasionen y yo creo que lo más importante es confiar en uno y trabajar con el corazón y ponerle todo y poco a poco eso es que uno recorre el camino correcto que te está esperando las cosas que están sucediendo Por último, en lo personal, ¿cómo estás con Moyo? Muy bien ¿van a agrandar la familia? No, por ahora estamos Todos quieren, ¿no? Todos quieren, sí Bueno, pero es natural No, por ahora la idea es seguir disfrutando yo sigo aprendiendo a ser mamá a combinarla con mi trabajo estamos los tres muy bien así además él también tiene a esas dos hermanas que son más grandes ¿Se van a mudar? ¿Cómo fue esa situación que salió publicada la casa y se arma un poco revuelo con eso? No, la situación para mí es desagradable porque la idea no era que se explicaban los medios que trascendió No, somos personas normales que queremos vender su casa como cualquier otra persona Todo el mundo se muda, no tiene nada de especial Bueno, muchas gracias Natalia Gracias a vos por estar aquí